Trucks Logic es una empresa especializada en brindar servicio de logística de transporte y distribución de mercancía seca, fría y congelada. Iniciamos operaciones en Panamá en el 2007, con un modelo de negocio innovador, logrando convertirnos en la única empresa certificada en la ISO 9001-2008, y recientemente recibimos la certificación ISO 22000-2005, teniendo el orgullo de ser la única de transporte certificada en Latinoamérica. Y en el 2014 se crea la primera transnacional en República Dominicana. Nuestro objetivo consiste en optimizar los costos de distribución y logística, mejorar la calidad del servicio de transporte de nuestros clientes, además de crear y fomentar microempresarios con ingresos garantizados y que aporten al crecimiento del país. Ofrecemos a las empresas el mejor servicio de transporte y distribución de mercancía urbana, para ayudarlos a optimizar su red de distribución con la flota más moderna y un equipo especializado, eliminando sus pasivos y riesgos colaterales como problemas de personal y gastos en flotas, dejando estos temas en manos de expertos, incrementando la productividad del sistema de distribución hasta en un 40% comprobado. En TrucksLogic conseguirá las soluciones más adecuadas a sus necesidades. Con una flota de vehículos en óptimas condiciones, igualmente podrá contar con talento humano y aliados estratégicos honestos, responsables y altamente capacitados con procedimientos e indicadores de gestión personalizados a cada cliente, lo que se reflejará en la reducción de costos o aumento en las ventas. Desde nuestras oficinas, a través de nuestra tecnología, un personal calificado se encargará de velar por su tranquilidad. Todas nuestras unidades cuentan con un equipo de monitoreo satelital y seguros de auto, mercancía, dinero y fidelidad, entre otros. Los camiones de TrucksLogic son renovados cada cinco años. Todos reciben su mantenimiento preventivo cada 5.000 kilómetros e inspección de llantas mensualmente, lo mismo que los equipos de refrigeración en las unidades que lo utilicen. Nuestros transportistas trabajan en constante motivación al ser parte de una red de microempresarios, donde su ingreso se ve retribuido a través de su eficiencia. Con TrucksLogic la distribución de tus productos está en buenas manos. Nacimos con un firme propósito, ofrecerles a nuestros clientes un servicio de logística integral. Hoy, lo que empezó como un ideal es una realidad. Hemos construido una marca sólida, que es sinónimo de calidad e innovación con una gran familia de clientes, proveedores y colaboradores que hacen de nosotros una referencia de logística del país. TrucksLogic.